En Chubut, nosotros ya en marzo tuvimos esta primera alerta en una manifestación, rodearon a un policía y... Y lo mataron. Bueno, murió de un infarto, pero en el momento en que intentaban sus compañeros acercarse, dijeron, está simulando, déjenlo, 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 y no estaba simulando, y murió un hecho gravísimo que inmediatamente yo hablé con el ministro para que hagan la denuncia, y ahora estamos a total disposición. Nosotros tenemos un comando conjunto de trabajo con el gobierno de Chubut para cualquier acción violenta. Pero bueno, son los temas que en la Argentina tenemos que terminar y la justicia tiene que actuar muy duro con estos violentos que son capaces de hacer estas cosas, ¿no? Es decir, de privar ilegítimamente de la libertad de un ministro, o ver a un policía muriéndose y decirle, déjalo, déjalo, que está disimulando, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo cuando secuestra a un ministro? Bueno, pasan estas cosas. Pero no sale más, yo supongo que no sale más, lo meten en precio y no sale más si se comprueba, ¿no? Bueno, nosotros ahora estamos con un cambio en el Código Penal que va a ser bastante más estricto en relación a todas las conductas criminales de... ¿Contra la fuerza de seguridad? Contra la fuerza de seguridad y contra cualquiera, contra la fuerza de seguridad en especial y también contra los ciudadanos, porque en realidad en la Argentina el desorden total, vivir sin la ley, fue la forma en que se vivió durante todos estos años. Y ahora vivir en el marco de la ley necesita, y por eso estamos trabajando, y creo que hay muchos ejemplos positivos con los jueces que están empezando a tomar decisiones concretas. Por ejemplo, ayer el fiscal Gómez Barberá, que está en La Pampa, siguió procesando a las personas que le rodearon el auto al presidente hace como un año y medio cuando fue a La Pampa. Es decir, los jueces están empezando a... Claro, que no es una tontería eso, ¿no? Lo que pasó con Schiaretti, no importa el signo político, ¿no? No son tonterías, porque uno puede pensar que es una tontería, pero hoy en día esto en cualquier momento puede pasar a mayores. Lo estamos viendo en la pelea entre los taxistas... Y Uber. Y Uber, que les tiran con rifles de aire comprimido, una locura. Entonces... Ministra, ¿qué pasó en la Patagonia? ¿Qué pasó con el chico Nahuel? ¿Le dispararon? ¿El grupo albastros le disparó y murió porque le disparó el grupo albastros? ¿Qué es lo último que determinó la justicia? Bueno, la justicia lo que hizo fue, digamos, llevar adelante un proceso con algún tipo de información, porque hay que recordar que cuando fue el caso de Nahuel, que fue lamentable por su muerte, en ese momento nunca más se pudo subir a ese lugar, se subió 12 días después, y entonces las pruebas que se pudieron recoger ya fueron menores. Pero hoy en día tenemos dos constancias. Por un lado, cuál fue el prefecto que disparó el tiro de acuerdo a lo que dice el juez. Y por otro lado, que los tres que pudieron hacerse la prueba, el test de si tenían, si habían disparado o no armas, dos de los cuales fueron los que bajaron a Nahuel y el mismo Nahuel, tienen en sus manos pólvora. Quiere decir que eso corrobora lo que nosotros sabíamos del primer día. Ahí había un grupo, una minoría violenta, una minoría que, digamos, cuando vio que había dos prefectos, que fue los dos que vio, dijo, son dos, vamos a matarlos, y tenían armas de todo tipo, cuchillos, lanzas y armas de fuego. Y en el momento, primero la prefectura le tiró con paintball, que son unas armas para pintarlos, nada más, para mostrarlos, y cuando vio que se venían encima tuvieron que retroceder. Los albatros son un grupo muy profesional, tuvieron que retroceder, y en el retroceso, digamos, viéndose rodeados, tiraron, con lo cual nosotros estamos convencidos que la justicia va a corroborar lo que sucedió. Lamentable, pero no se le puede tirar a las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad, si son acorraladas, deben de actuar como actuaron. Entonces, digamos, lo que uno quiere es que estas cosas no pasen, pero lamentablemente todavía en la Argentina hay muchas cosas que ordenar. Ministra, ¿cómo hicieron que volvieran los argentinos que cometieron delitos o contravenciones, no sé cómo se llaman lo que hicieron en Rusia, desde cosas vergonzosas como hacer un chiste con una chiquita rusa, hasta tirarle un botellazo a Gonzalo Bonadeo, o pegarle a croatas en inferioridad de condiciones en el piso? Este es un largo trabajo que comenzó cuando el presidente marcó que una de las líneas nuestras, además del narcotráfico, era la lucha contra las barras bravas. Nosotros comenzamos esto sacándole a los clubes la posibilidad de que ellos sean los que decidan el derecho de quien entra a la cancha. ¿Por qué? Porque el presidente del club podía tener o una extorsión o podía favorecer y decir yo quiero esta barra brava. Al tenerlo, nosotros fuimos construyendo una lista de 3.000 personas que tenían prohibida la entrada a los estadios de la Argentina. Con esto hicimos un convenio con Rusia y dijimos nosotros vamos a ir, vamos a ir, digamos, Rusia aceptó que estas 3.000 personas no entren a un estadio y fuimos con un equipo de 5 policías que una copa de Rusia nos trajimos porque fue elegido entre las 32 delegaciones el mejor equipo de seguridad y policial del mundial. Así que una pequeña copa nos trajimos. Sí, pero qué vergüenza, ¿no? Para la Argentina, que esos argentinos sean... Y tuvimos 55 casos que pudimos, identificamos inmediatamente, porque lo identificamos en 3 segundos con un sistema que hemos creado nosotros mismos en el Ministerio de Seguridad y pudimos identificar y estas personas no estaban en la lista, eran violentos aparte de esta lista, ahora están todos en la lista. Y no pueden entrar más y no van a poder volver a entrar a canchas argentinas tampoco, ¿no? No, las canchas argentinas no entran más, eso seguro. Me tengo que ir, pero quiero hacer una pregunta, si me responde brevemente se lo voy a agradecer. ¿No tiene el gobierno cierta responsabilidad en la suba del dólar que no termina de controlarse? Bueno, nosotros estamos gobernando y como tal tenemos la responsabilidad, pero creo que es muy importante en este momento generar en la sociedad la tranquilidad de que hay un presidente que está metido en un 100% en que esta tormenta pare y que realmente la Argentina siga en el camino que venía, ¿no? Que de golpe hubo como un cambio en el camino que venía de crecimiento, de creación de trabajo, de crecimiento, de reglas de juego nuevas. Así que yo confío en que podamos salir. Ojalá. Gracias.